Don Fernando, director de Los Monteros y del Club La Caban, donde se está haciendo ya, se ha abierto ya la pasarela gastronómica de All Star. Hola, buenas tardes. La verdad es que la puesta en escena, una maravilla. Bueno, este año yo creo que tanto las autoridades como el público asistente están encantados porque además estamos conociendo nuevos productos, ¿le ha dado tiempo a ver con todos? La verdad que, bueno, sí, los conozco porque sé muy bien lo que hay aquí. Llevamos casi dos días montando todo esto. Pero bueno, la verdad que sí, productos de alta gastronomía, el evento muy bien este año, segunda edición de Marbella All Stars. Y bueno, con sede aquí en Los Monteros, en La Caban, la verdad que encantados y disfrutando mucho. La verdad que el verano ya empieza fuerte, estamos todavía en primavera, pero creo que los pronósticos son muy buenos, ya me lo dijo usted en una ocasión, pero es así, me imagino que ya con reservas, ya que la del verano... Sí, para el verano la cosa pinta muy bien, si no hay nada que se tuerza, tendremos un muy buen verano, pero hay que seguir trabajando, no nos podemos relajar, no podemos pensar que ya está todo hecho, al contrario, cuanto más hay, más hay que hacer todavía. Muchas gracias, don Fernando, enhorabuena. Gracias a vosotros.